Y aquí tienes otra de las unidades más solicitadas por todos los clientes alrededor de Puerto Rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha en realidad. Esta es una Mazda 5DX, año 2008, con tan solo 40.000 millas. Si estás buscando una unidad familiar, fácil de estacionar, súper segura para ti y tu familia y mega económica en gasolina, ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce. Esta unidad tiene una pintura preciosa, mira sus bumpers, mira que preciosa se encuentra esta super unidad, aros de aluminio, cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos, frenos de disco en las cuatro ruedas, cuatro gomas súper nítidas, mira sus aros, mira sus gomas nuevecitas, mírala por debajo. Como te dije, si buscas una unidad, en óptimas condiciones, en óptimas condiciones, bueno, como solamente sabe Magic encontrar este tipo de unidad, mira que preciosa se encuentra esta Mazda 5. Como te dije, frenos de disco en las cuatro ruedas, aros de aluminio, gomas nítidas y mírala por debajo. Como te dije, si buscas una unidad familiar, pero quieres mantener el look de un carro deportivo, ya la encontraste en esta super Mazda 5. Quiero que veas el interior, que está precioso, mira sus paneles, cristales eléctricos, retrovisores eléctricos, asientos ortopédicos, mira la tapicería, en muy, muy buenas condiciones. Mira la butaca del pasajero, mira las alfombras, mira el dash, radio FM CD Player, controles de radio en el guía. Esta transmisión es automática, pero la puedes guiar como estándar también, tiene alarma de fábrica y solamente 40.000 millas. Mira el área de los pasajeros, super amplia, bien, bien bonita. Mira la ventilación para el área de pasajeros. Mira la tercera fila de asientos, muy, muy bien cuidada. Y aquí tienen lo mejor de los dos mundos, una unidad deportiva y familiar. Quiero que sigas observando las super condiciones de esta Mazda 5 DX. Mira el área de carga, puedes echar los asientos hacia el frente si necesitas mayor espacio. Y tienes PLOP 12 voltios en la parte posterior. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros, donde podemos cotizarte la póliza más económica, con mayor cubierta, para que el pago de esta super unidad se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones del motor 4 cilindros. Observa lo bien cuidado de este motor y escucha lo silencioso. Y por supuesto, esta es otra de las unidades ya certificadas por los técnicos de Magic Autocorp. Dime que no está espectacular esta super Mazda 5, año 2008, con tan solo 40 mil millas, que solamente encuentras en la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera en conseguirlas para ti, Magic Autocorp, desde Ponce, solo en Magic.